Con Rochelle canta siempre con micrófono así, chiquito, poquito, porque si soy de voces muy altas y de la... ¿Y por qué se mueven? ¿Por qué se mueven de la toma? Pareciera que estoy gritando, pero no estoy gritando. ¿Estamos aquí con el buen actor? Yo lo registro. Y vean dónde estamos con las ricas patitas y molletes de pollo, elotes y esquites. ¿Y cómo se llama el local? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Lugar? Ajá. Inventa tu nombre, ¿cómo se llaman tus tamales? O sea, tú sabes, tus tamales. Ok, los nuevos tamales de elote. ¿Cómo se llaman tus elotes? Ponte en los... Es que si hay pan de elote, ¿por qué no hubo tamales? Malice elote. ¿Cómo te llamas tú, Rey? Marvin. Marvin. Estamos en los elotes del señor Marvin, que están en las calles de Independencia y... Y tú debes saber. Luis Moya. Luis Moya. Y nos prometieron... ¿Qué nos ofreces? Porque estas niñas compraron y dijeron que estaban muy ricos. Buenís. Por eso venimos. Buenís. ¿Qué nos ofreces? Elotes de grano grande y esquites. Y patitas y mollejas. Son de esas de patitas, bien costosas. Así dicen, ¿no? Patitas de pollo. ¿No te has escuchado esa conversión? No. De pata gorda. Pura pata gorda. Así dicen. Sí. Yo no me he escuchado. Tienes que vivir en la ciudad, Rey. Así dicen. Pura pata gorda. ¿Y por qué no escuchas ese tipo de cosas? ¿Tú lo habías escuchado? No. ¿Dónde eres? Yo aquí en la vuelta. Ahí está. Es el centro de la ciudad. Aquí no pasa la pata gorda porque aquí está el negocio. Es obvio. ¿Ve? Ricas patitas y molletes de pollo. Ok. ¿Tú, mami? No, muchas gracias. No, pues yo sí. Bueno, yo sé que tú. ¿Tú, tú, tus esquites tienen un caldo de pollo? Sí. No tiene. ¿No tiene? No es pura pata gorda. No. Ok. Entonces, yo sí. Yo voy a querer un esquite, por favor. Yo también. Los tres vamos a querer unos esquites. Los míos, sí. La mayonesa que no la vas a poner a él, me la pones a mí. Me voy a fijar cuánta mayonesa le pones para que ya quede. Entonces, primero preparas la de la señora Ana. ¿Sí? Sí. Para que tenga bien exacta la medida. Ya estamos viendo cómo sacan. Bueno, ¿y ya cómo no los vas a estar regalando? Aquí en el barco. Ah, ok. Uh, o sea, es que ya no es ahí. Bueno, si no, yo quiero un elote. Bueno, no. ¿Tú quieres elote? No, yo quiero el esquite. Bueno, es que también los esquites porque no tienen de pollo. Y esos sí tienen de pollo, ¿verdad? ¿Ese tienen de pollo? No. Ah. No, pues, es que no van a salir. No, dale sus esquites al señor Ana. Sí, mejor elote también. Ay, nosotros elotes. Pero de esos dientudos que dices que están sabrosísimos traídos de mis hijos. Ya llegó la amiga, ya es la mera mera. A ver, ¿usted cómo se llama? Me llamó Rubí. Ok, estamos con la mismísima Rubí. ¿Cómo se llama el negocio? Yo quiero este. No tienen nombre, solamente son elote. Esa es elote. Ay, este. Bueno, ¿tú cuál quieres? ¿Qué opinas? Es grande. Eh, pues, están buenos. ¿Qué opinas? Deliciosos, la verdad. Sí, están buenos. ¿Sale limón? ¿Sale limón? Sí. ¿Y el lópez? Sí, con hambre todo se ve bueno. Exactamente. Así que si no les gusta. Con todas las cosas. Sí, conmigo sí, con todo. ¿Eh? Sí, pero no. Si voy a pecar con el lópez, no peco con el lópez. ¿Ese de qué va a ser? ¿Ese de caro? Sí. Sí. ¿Y limón, por favor, también? Chequen cómo se hace un platillo típico mexicano. Pues no es platillo, yo creo que es un antojito. Sí, una botanita, un antojito mexicano. ¿Sal? Sí. No sé de dónde date o de qué época date, pero supongo que... Yo creo que es muy chilango. Sí. Creo yo. No, porque en Guadalajara y también Monterrey también. ¿Sí? Sí. Y aquí ya está listo el esquite, ¿vean ustedes? Es riquísimo. Cuando vengan a la ciudad de Micot, no pueden irse sin probar un esquite o un elote. Pero aquí en la esquina de Ruy, ya aquí quedó y Luis Mollas. No, Independencia. Perdón, Independencia y Luis Mollas. ¿Picante? Sí, muchos de los que no pican. Vean ustedes qué rico. Este, es piquín. Ah, sí. Voy a poner un poquito. No, échale. Sin vergüenza, usted que sepa. Sí, el que le gusta. ¿Vean qué rico esto? Esto lo vamos a subir a YouTube y a Facebook. A Facebook. ¿Vean qué rico? Nos estamos preparando para la ruta gastronómica que vamos a tener en Jota. Muchas gracias. Aprovechame. Gracias. A ver, el otro. Con puro limonizado. Ustedes chicas, no. No, no, no. Puro limonizado. ¿Ya está bien ustedes? A ver, Opea. No utilicen nada más esa de servilleta, por favor. Gracias, ¿eh? Nada más esa, por favor. Puro limonado. No, no. Puro limonado. Puro limonado. No, bueno. Ay, tiene mucho estilo. Que sienta el cuerpo lo que recibe. Lo que tú sabes es que yo también estaba grabando. ¿Sí, el señor? Ella sí, el señor. Estoy muriendo de atojo. Pero no lleva esto de aquí. No, no. No, o sea, por el helado. Yo sí le voy a tomar un chile. Claro. Me voy a poner un para acá porque tengo la foto de aquí. Ponerar en la celda refresco. Venga, para qué. Está al revés. Es que para que vean que es todo un arte hacerlo así como la chica lo hizo con mucho cuidado. Es un arte. Ahí está, veamos. Claro. ¿Ves? ¿Se desantoja? Ya saben. Todos están al meneado de lunes, boya, de fina, de con. ¿Seguro? Sí. Dependiendo si hay un stack seven o marcial. ¿De qué horas a qué horas te pones a mí? De tres de la tarde a nueve y media de la noche. ¿De lunes a? A sábado. Lunes a sábado. Ok. Recomendados. Visiten la Ciudad de México. Coman sus dulces. ¿Algo mal? Lo que tenemos por su arma. A ver tantito, señora Landa. Gracias, señora Landa. ¿Cuánto le voy a beber? Fueron. Estos son los ricas, patitas y mollejas de pollo. Sí, si no nos falla ni usted en mi revista. ¿Cinco pasas que tenga? No. A ver, no sé. Gracias. 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 Gracias.